Vaya, entonces a las 7 de la mañana yo ingresé a la embajada americana y cuando ingresé que me dijeron que no, que no me podían dar la visa, entonces solo salgo yo y comienzo a manejar un ratito, unos 10 minutos y me llama Jenny de emergencia que se la llevaron para el hospital y que ya la tienen ya porque el niño quiere nacer. Desde las 7 de la mañana la metieron al hospital y quieren nacer el niño, entonces ya le vienen las contracciones, desde las 7 de la mañana pasa todo el día y toda la noche con dolores y el siguiente día que es el día de hoy viene y solo me llama Jenny y me dice, bueno me habló verdad, yo por videollamada que el niño estaba naciendo y vieron que bonito se siente ver como sale el niño y cuáles son los primeros, cuáles son los primeros, cuáles son los primeros, cuáles son los primeros, ¿jueridos? cuando yo, ella me llama por videollamada veo al niño que sale y hace y viene y el niño hace poco, hace un rato acaba de nacer, así que miren, conozcan Que bonito Ay no, ya voy a llorar muchachera Miren ahorita Ya la lloran de alta Ya ahí estuvo Voy a muchachar Nada, no acercas más Bueno Quiero ver esta Ay que puro muñequito Así que miren El niño Caba De nacer Así que para los suscriptores que quieren Un aplauso Vaya para los suscriptores que quieren conocer al niño Se los voy a enseñar Quiero ver cuál es la foto Vaya Este es el bebé miren Para los suscriptores que quieren Miren Y nació cabalito el cuatro Del veinticuatro del año dos mil veinticuatro Ajá El cuatro Que sería en abril Y cerca de mi cumpleaños Ajá Porque yo el veinte de abril cumpleaños Cuatro días Cuatro días después Entonces miren Entonces miren Miren Que bonito el niño Entonces Así que ¿Qué pasó? Entonces Así que Se puede decir así Que yo la verdad Estoy súper pero súper contento Feliz Que ya El niño Ya está con nosotros Así que Gracias Y Yo hablo con algunas suscriptoras ahí Como con Molly V Eh Rosy Escamilla Que es una suscriptora que Que la queremos mucho también Así como Molly V También A Como a otras suscriptoras Allí que tengo ¿Verdad? Eh Ellas me decían Que llevaban en oración A A A A A A A A Jenny Y el bebé Que todo saliera bien Entonces Eh Recién nacido El bebé Yo les dije Que gracias a Dios Todo salió bien Les mandé fotos Y pues Que el niño Ya nació Y Y La verdad Que yo me quedé sorprendido Porque Es que Es que se parece Y los ojitos Si le vieran los ojitos Son Como azulitos Bien bonitos Los ojitos Y salió la 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 Quijadita Mira aquí ¿Qué te pasa? Gracias a Dios Que nos aparece Sí Ay Este es cuando recién Me ha salido Es cuando recién Había nacido Recién Había nacido Ya Mejor que me apareciera La tía Quinta A ver Y así Pero salta la niña A ver Salta la hembra Salta la niña El otro año Entonces Primeramente Dios Jenny ya comenzó A hacer Ya Ahorita ya Tiene el bebé Entonces Solo vamos a esperar Una semana Para que le llegue La partida De nacimiento Creo que me estaba diciendo Y vamos a ver Si le tramitamos El pasaporte Y para que él pueda Para que él pueda venir aquí En unos dos meses Creo que va a poder venir Sí Dos o tres meses Ya va a estar bien chulo Así que Yo la verdad Es que estoy muy Pero muy feliz Porque Es que vieran Que se siente Mari Usted es madre ¿Verdad? ¿Qué se siente Cuando Cuando recién Sale un bebé? La mejor felicidad Es que Dios Te puede dar a uno Un regalo Tan grande De Dios Que cuando uno Tiene en su brazo Un hombre Hasta llora Uno De su felicidad Porque unimos Una gran bendición Gran bendición Oye Y cuando nacen Los primeros días Siempre pasan llorando Sí La niña mía Lloró dos meses Si no Lloró Sí Porque El niño Sí Pero le digo a Jenny Que es algo normal Que Los primeros días Porque se está acostumbrándolo Le digo yo Y Todo Todo Jessica Ya vio Cómo están los niños El niño Ya va a tener Una de ahí Ya nadie Ya te animaste Esperen que lo traiga Y va a ver Todo Ah Por cierto ¿Y saben qué? Que yo me quedé Sorprendido El niño Que El El de la marixa Todo aguadito Y no bien durito Lo agarra Y hasta la cabecita La cabecita Así Nada que se doble Así Bien macizo O sea Nada que se le doble A la cabecita Así que Desde ahora Le podemos decir Bienvenido A la familia El nanito Por cierto Creo que ya vieron el video Y El nombre pues Ya 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 sabes Ya sabes No hay Salido en el video Pero no lo vieron Una foto Ahí está ¿Cómo se llama? No lo vieron Se llama ¿Ah? No me va Que no hay 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 El niño Sí Fíjense que Los suscriptores Ya comentaron El nombre De él Ya saben Ya El niño Se llama Matthew Matthew Pero ¿Ah? ¿El segundo nombre? No Ah Ernesto Mi nombre pues Mi nombre Mira pues Arriba Está Ahí Ernesto Entonces La verdad Es que Imagina Él está preparando Al con juguete El niño Chimmy ring Si pero Se siente bien Qué bonito Se siente Pero Ah Pero ahora Me despele Todo Porque Bueno me despele Porque estuve En videollamada Todas las noches Ahí Sí pues Lamentablemente Yo quería Estar con ella Pero no pude ¿Y saben Qué es eso? De que Solo salí a la embajada Y mirar las noticias No 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 A una buena noticia Sí Y es una buena noticia Sí Y la verdad es que Gracias a todos los suscriptores Que me llevan en oración Que me llevan a mí A Jenny Y a todos nosotros También que nos llevan en oración Porque Fíjense que hay suscriptores Que me dicen Nano Cuando usted sale con todos los niños Que los lleva al cine Nosotros vemos los videos Aunque sean atrasados Pero nosotros oramos Que Dios le vaya guiando En el timón Y manejen bien Que Que lleguen a salvo Y regresen a salvo Porque Está difícil La situación Bastante Hay que valorar la vida Ya me pasó algo a mí Yo ya la valoro Usted ya Ya entiende Ya Melisa Ya Hay que valorar la vida Ya casi no ha habido Para el otro mundo Un poquito más Si sentiste que tú ibas Para el otro mundo Fíjense que Cuando caí O sea No recuerdo muy bien Pero cuando caí Yo quedé inconsciente Y yo dije Puyo me morí O sea Estaba en lo oscuro Así Y desperté así O sea Medio abrí los ojos Y estaba en lo oscuro Pero es que Pero es que vos Melisa Si no hay paja Vos sos algo Como se puede decir La calda Eso Que no te quería ofender Entonces Porque todo el tiempo Que no te acuerdas Que cuando salimos al monte Vos con tus mismos pies Te andas maniando Y te caes Digo que voy a saber Porque voy a decir Pero es que me mareé Y me deslice Porque es que yo siento Que vos sos igual que Felipe Porque Felipe Cuando va caminando Con los mismos pies Se rastra Vaya entonces Esa era mi buena noticia Espero que les haya gustado Sí ¿Se les ha gustado? Gracias 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 Hey Papa Miguel ¿Cómo anda pues papa? Por aquí los encontramos ¿Cómo se siente de salud? Vamos en búsqueda del sacate Porque barriga el burro Mira Mira ¿Encontró el teléfono? Ah mira Y encontró el teléfono Sí Vaya Ya está viejito Ya Por ahí ¿De verdad? Sí Ah es cierto Cómo no veniste Ella dice que por qué no veniste el domingo Antes porque salí Mira a ver Pero ni que sea un mensaje Me mandaste Es que no ¿Qué te costaba decirme? Mira Necesito que me pongan vitaminas Pues sí Porque estás toda débil Papá mire Le tengo una noticia Mire De hecho Papá Miguel no sabe Vamos a ver Mire papá Miguel Me acaban de llamar Y no sabe qué papá ¿Quieres que le cuente? Pero usted no sabe nada No No sé nada Vaya Vaya papá Mire Me acaban de llamar Pero Regisamos Siguiente video Para enseñarle Sí Bye